Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento, como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Yo ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, de tanto cantarle al amor y al la vida, me quedé sin amor una noche de un día.